Dejadme morir Que muera, mujer Soy extremeña, vengo de Madrid Pues hemos venido a Barcelona porque... Yo me quiero dedicar profesionalmente a esto Como era el primero, pues quería ya Quería ya, era... Se colmaba de impaciencia Sí Así que por eso estoy aquí Que disfrute Ya está Mi mejor momento Fue en los castings Sí, salí saltando y les abrazó y me abrazaron Fue muy bonito Tus padres han sacrificado durante años Para que pudierais tener una formación musical Nuestra decisión Es que Thalía Entre en Operación Triunfo ¡Thalía! Me llevo mucho aprendizaje Con profesores que te preparen Y que te aporten cosas nuevas Y que te hagan crecer Yo nunca había estado en un plató de televisión Tienes un don Que es una cosa muy importante Que es las ganas de aprender Y lo vas a seguir haciendo en la academia Y luego aquí he vivido un momento que me ha emocionado mucho Si no tuviera las orejas, la sonrisa le daba la vuelta Hoy a la cabeza ¿Por qué? Porque me hacía mucha ilusión cantar Euphoria ¿A que sí? I'm going all the time Forever to the end of time From now on only you and I We're going all on Durante todo este tiempo me he apoyado mucho en Nerea y Marina, Roy, Alfred. Yo quiero decir antes de irme que hay que luchar por lo que se quiere en la vida, que la música hay que perseguirla y que si tú la persigues hay un momento que llega. Estar aquí ha sido una oportunidad increíble.